Ok, fíjate que el que lo menciones, yo ya he escuchado en varios, en la gran mayoría de tarotistas, que dicen que es parte de sus códigos, el no decir fechas o días o fechas aproximadas a ese evento que es trágico. Quiero que quede claro que no es por mentir o por hacerte la de importante, es porque de verdad no lo querrás saber. Yo pregunté la muerte de alguien muy querido y lo supe y lo adiviné, por así decirlo, que pues realmente el tarot no es adivinar, el tarotista es muy diferente, el tarotista interpreta con tu energía y la de él, claro, las cartas, ¿no? No es adivinar, pero pude ver la fecha de una persona y la verdad no me sirvió de nada. Solo empeoró las cosas, pues. Yo ya entré en depresión anticipadamente y no pude resolver nada, porque al final de cuentas todos tenemos marcado la vida, entonces el que tú sepas antes o después, pues realmente el saberlo antes empeora las cosas. Claro.